La reconciliación y desarrollo del sureste de México debe estar encaminada en propuestas realistas y trabajos con visión de largo alcance para nuestra región, señaló el gobernador Carlos Manuel Merino Campos al participar en el segundo encuentro de gobernadores del sureste con la Embajada de Estados Unidos. El mandatario estatal afirmó a sus homólogos de la región, empresarios y diplomáticos que pueden contar con Tabasco para integrar proyectos que sirvan para resolver problemas y necesidades compartidas de la región, pero también que se traduzcan en beneficios, paz, orden, crecimiento y el desarrollo sostenible de los pueblos. Ante el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró que es el momento y la oportunidad para consolidar la unidad de la región y generar condiciones de trabajo colaborativo con la Embajada norteamericana. Durante las reuniones de trabajo, el Ejecutivo Estatal aseguró que en Tabasco se actúa de manera responsable ante el cambio climático y otros fenómenos naturales, además de destacar acciones para impulsar el desarrollo económico sostenible durante la actual administración. Merino Campos informó que en Tabasco se han realizado reformas como la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que regula el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel. El mandatario señaló que Tabasco es un estado estratégico por su ubicación geográfica, consolidándose como el nodo logístico del sureste de México, así como garantiza certeza jurídica y seguridad para la atracción de inversiones y el establecimiento de empresas con incentivos fiscales. Los gobernadores y las autoridades nacionales y norteamericanas abordaron en el encuentro los temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la economía digital y el corredor transísmico e incentivos fiscales en mesas de trabajo. Noticias TVT.